Con el Programa Estatal de Apoyo para la Adquisición de Tractores Nuevos, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, CEDRAE, ha apoyado a 303 familias productoras de campo de Aguascalientes, así lo informó el titular de la dependencia, Miguel Muñoz de la Torre. El funcionario destacó la importancia de impulsar a los productores con este tipo de apoyos, ya que los tractores son una herramienta fundamental en las labores que realizan en la agricultura y ganadería. Miguel Muñoz indicó que continuará con el impulso al sector primario con la finalidad de contribuir a la modernización, equipamiento y mecanización de las unidades de producción para elevar la competitividad y de esta manera mejorar la calidad de vida de los productores y sus familias. Al respecto, Guillermo Calvillo Rodríguez, productor agrícola del municipio de Rincón de Romos y beneficiario del programa de la CEDRAE, con el que recibió apoyo para la adquisición de su tractor nuevo, mencionó que ahora su trabajo en el campo es más fácil y rápido. Durante la administración estatal se ha realizado una inversión total de 156.3 millones de pesos en este importante programa para el sector agropecuario. Con información de Luis Antonio Salazar y edición de Alan Juvenal, Fernanda Granados, Quiero Noticias.